Muchísimas gracias, Stephanie. Cambiamos de información y es que la Cámara de Diputados comenzará las entrevistas a los aspirantes a la Cámara de Cuentas el próximo 9 de febrero. La comisión que lleva a cabo este proceso dijo que serán 318 los interrogados de los 412 que se inscribieron. En directo, nuestro compañero Julio Caravaggio con más. Gracias. El presidente Luis Abinader combinó a los miembros de la Cámara de Cuentas a que renuncien y en los próximos días la Cámara de Diputados iniciará la evaluación a quienes quieren ocupar su puesto. La Procuraduría General de la República interroga a los miembros de la Cámara de Cuentas por supuestamente ocultar información y obstruir el trabajo del Ministerio Público. Y la Cámara de Diputados, que tiene a su cargo presentar la terna al Senado, agiliza los trabajos para la escogencia de los nuevos titulares del órgano auditor del Estado. El próximo 9 de febrero comenzarán las entrevistas a 318 que quieren ocupar los puestos vacantes. Se estableció con los criterios que establece la ley 10.04, con las provisiones y las provisiones que tiene la Constitución, que son por ejemplo la edad, las carreras afines, algunos también renunciaron, los 10 años de experiencia en el área. Los aspirantes tendrán 10 minutos para explicar los motivos por qué quieren estar en la Cámara de Cuentas. Además, los diputados harán diversas preguntas. Es una misión interesante porque primero la comisión prepara las 5 ternas y ahí pasa la Cámara de Diputados, que va a reducir la terna de 5 a 3. La comisión de diputados que lleva a cabo el proceso pretende estar lista en dos o tres semanas. La comisión está siendo realmente muy cuidadosa con ese tema, muy cuidadosa y se está yendo más por la preparación de la gente, por el comportamiento ante la sociedad, sus propias condiciones profesionales. La parte política es cosa que no se discute en la comisión. Los integrantes actuales de la Cámara de Cuentas están vigentes hasta mediados de año. El Senado de la República pretende hacer comparecer a los titulares de la Cámara de Cuentas para que expliquen las acusaciones que le han hecho en los últimos días. Buenas noches.